Estas son las 5 noticias más importantes del fútbol mexicano. Comenzamos con que Chucky Lozano jugaría en árabe. El futbolista mexicano, Irving Chucky Lozano, dejaría el Napoli para jugar en la Liga Árabe. Después lo que el periodista, Gianluca Di Marcio Chucky, se marcharía al Napoli, pues no cuenta para su nuevo entrenador, y lo dejarían salir por solo 15 millones de euros. Se menciona que un club árabe, el cual no dijeron el nombre, ya le ofreció 10 millones por temporada y un contrato por 3 años. Los rayados, ¿quieren su bomba para este torneo? Sí o sí. Al parecer lo de Lucas Moura no se va a armar y se cayó su fichaje. Pero, según Omar Cerón, rayados, buscaría el centrocapista del Sevilla, Oliver Torres. El movimiento está en pausa, porque el jugador habría pedido más dinero para poder llegar al fútbol mexicano. Santiago Jiménez seguirá en Holanda. El agente del atacante del Feyeno, Matías Bungo, aseguró que la intención es que permanezca menos la siguiente temporada en los Países Bajos y así, disputar la Champions League 2023-2024. Aunque el Sevilla estaría encantado con el Chaquito y sería su opción número uno. El problema es que el Feyeno le puso un precio alto y de momento no tendría para ficharlo. Raúl Jiménez sorprendido por el despido de Diego Poca. El futbolista Raúl Jiménez se dijo sorprendido por el cese de Diego Poca como técnico de la selección mexicana, donde únicamente dirigió 7 partidas. Es algo sorpresivo para todos. Yo creo que hizo falta un poco de paciencia. No siempre es solo culpa del entrenador, pero bueno, son las decisiones que se toman, dijo Jiménez en la entrevista con TUDN. Los rojinegros del Atlas hicieron oficial la incorporación del Muda Aguirre como refuerzo para el Leeds Cup y en la apertura 2023. El delantero ya está en Guadalajara y llegó en condición de préstamo por un año. Gracias. Gracias.